Trae la de tu amiga pa' mi amigo, ¿qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un dopado Dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta un dopado Dale mamita, muévelo ¿Quieres rescate? Yo la rescate Para un trepa tres, dale trepate Trae la de tu amiga pa' mi amigo, ¿qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un dopado Dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita mueve Viene recate, yo la recate Para un trepa tres, dale trepa tres Trae la de tu amiga pa' mi amigo ¿Qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita muévelo Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita mueve Viene recate Trae la de tu amiga pa' mi amigo ¿Qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un dopado, dale mamita muévelo Hoy lo que pinta un dopado, dale mamita muévelo ¿Quieres rescate? Yo la rescate, para un trepa tres, dale trepa tres Trae la de tu amiga pa' mi amigo, ¿o qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un dopado, dale mamita muévelo Hoy lo que pinta un dopado, dale mamita muévelo ¿Quieres rescate? Yo la rescate, para un trepa tres, dale trepa tres Trae la de tu amiga pa' mi amigo, ¿o qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un dopado, dale mamita muévelo Hoy lo que pinta un dopado, dale mamita muévelo ¿Quieres rescate? Yo la rescate, para un trepa tres, dale trepa tres Trae la de tu amiga pa' mi amigo, ¿o qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un dopado, dale mamita muévelo ¡Mamita, muévelo! Hoy lo que pinta un dopado. Dale, mamita, mueve. ¿Quieres rescate? Yo la rescate para un trepa tres. Dale, trepate. Traela a tu amiga pa' mi amigo. ¿Qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga. ¿Qué pinta? Hoy lo que pinta un dopado. Dale, mamita, muévelo. Hoy lo que pinta un dopado. Dale, mamita, mueve. ¿Quieres rescate? Yo la rescate para un trepa tres. Dale, trepate. Traela a tu amiga pa' mi amigo. ¿Qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga. ¿Qué pinta? Hoy lo que pinta un dopado. Dale, mamita, muévelo. Hoy lo que pinta un dopado. Dale, mamita, mueve. ¿Quieres rescate? Yo la rescate para un trepa tres. Dale, trepate. Traela a tu amiga pa' mi amigo. ¿Qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga. ¿Qué pinta? Hoy lo que pinta un dopado. Dale, mamita, muévelo. Hoy lo que pinta un dos pa' dos Dale mamita, mueve Viene, rescate, yo la rescate Para un tres pa' tres, dale, tres pa' tres Trae la de tu amiga pa' mi amigo, ¿qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un dos pa' dos Dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta un dos pa' dos Dale mamita, mueve Viene, rescate, yo la rescate Para un tres pa' tres, dale, tres pa' tres Trae la de tu amiga pa' mi amigo, ¿qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita, muévelo ¿Quieres rescate? Yo la rescate Para un 3 pa' 3, dale 3 pa' 3 Traela a tu amiga, pa' mi amigo, ¿qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita, muévelo Viene, rescate, yo la rescate, para un 3 pa' 3, dale, 3 pa' 3 Trae la actua amiga pa' mi amigo, ¿qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un dopado, dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta un dopado, dale mamita, muévelo Viene, rescate, yo la rescate, para un 3 pa' 3, dale, 3 pa' 3 ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un dopado, dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta un dos pa' dos Dale mamita, mueve Quieres rescate, yo la rescate Para un tres pa' tres, dale tres pa' tres Trae la a tu amiga pa' mi amigo, ¿o qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un dos pa' dos Dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta un dos pa' dos Dale mamita, mueve Quieres rescate, yo la rescate Para un tres pa' tres, dale tres pa' tres Trae la a tu amiga pa' mi amigo, ¿o qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita, muévelo ¿Quieres rescate? Yo la rescate Para un 3 pa' 3, dale 3 pa' 3 Traela a tu amiga, pa' mi amigo, ¿qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita, muévelo Viene, rescate, yo la rescate para un 3 pa' 3, dale, 3 pa' 3, trae la a tu amiga pa' mi amigo, ¿qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un 2 pa' 2, dale mamita, muévelo, hoy lo que pinta un 2 pa' 2, dale mamita, muévelo. Viene, rescate, yo la rescate para un 3 pa' 3, dale, 3 pa' 3, trae la a tu amiga pa' mi amigo, ¿qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un 2 pa' 2, dale mamita, muévelo, hoy lo que pinta un 2 pa' 2, dale mamita, muévelo. Viene, rescate, yo la rescate para un 3 pa' 3, dale, 3 pa' 3, trae la a tu amiga pa' mi amigo, ¿qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un 2 pa' 2, dale mamita, muévelo, hoy lo que pinta un 2 pa' 2, dale mamita, muévelo. ¿Quieres rescate? Yo la rescate para un 3 pa' 3, dale, mamita, mueve ¿Quieres rescate? Yo la rescate para un 3 pa' 3, dale, 3 pa' 3, ¿qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? ¿Quieres rescate? Yo la rescate para un 3 pa' 3, dale, 3 pa' 3, dale, 3 pa' 3, ¿qué? Traela a tu amiga pa' mi amigo, ¿o qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un dos pa' dos Dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta un dos pa' dos Dale mamita, muévelo ¿Quieres rescate? Yo la rescate Para un tres pa' tres, dale tres pa' tres Traela a tu amiga pa' mi amigo, ¿qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un dos pa' dos Dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta un dos pa' dos Dale, mamita, mueve Viene, rescate, yo la rescate Para un 3 pa' 3, dale, 3 pa' 3 Trae la de tu amiga pa' mi amigo, ¿qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta es un 2 pa' 2 Dale, mamita, muévelo Hoy lo que pinta es un 2 pa' 2 Dale, mamita, mueve Viene, rescate, yo la rescate Para un 3 pa' 3, dale, 3 pa' 3 Trae la de tu amiga pa' mi amigo, ¿qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta es un dopado, dale mamita muévelo Hoy lo que pinta es un dopado, dale mamita muévelo ¿Quieres rescate? Trajela a tu amiga pa' mi amigo, ¿o qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta es un dopado, dale mamita muévelo Hoy lo que pinta es un dopado, dale mamita muévelo ¿Quieres rescate? Yo la rescate, para un trepa tres, dale trepate Trajela a tu amiga pa' mi amigo, ¿o qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta es un dopado, dale mamita muévelo Hoy lo que pinta es un dopado, dale mamita muévelo ¿Quieres rescate? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta es un dopado, dale mamita muévelo Hoy lo que pinta es un dopado, dale mamita muévelo ¿Quieres rescate? Yo la rescate, para un trepa tres, dale trepate de la amiga lo que pinta un dos palos tal el mamita mueve de los hoy lo que pinta un dos papos mami también voy Bam da la ие danny la Recate, traela a tu amiga pa' mi amigo, ¿qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un dopado, dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta un dopado, dale mamita, muévelo ¿Quieres recate? Yo la recate, para un trepa tres, dale trepa tres Traela a tu amiga pa' mi amigo, ¿qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un dopado, dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta un dos pa' dos Dale mamita, mueve Viene, rescate, yo la rescate Para un tres pa' tres, dale, tres pa' tres Trae la de tu amiga pa' mi amigo ¿Qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un dos pa' dos Dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta un dos pa' dos Dale mamita, mueve Viene, rescate, yo la rescate Para un tres pa' tres, dale, tres pa' tres Trae la de tu amiga pa' mi amigo ¿Qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita, muévelo ¿Quieres rescate? Yo la rescate Para un trepa tres, dale trepa tres Trajela a tu amiga, pa' mi amigo, ¿o qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta es un dopado Dale mamita, muévelo Vieres rescate, yo la rescate, para un 3 pa' 3, dale 3 pa' 3 Trae la de tu amiga pa' mi amigo, ¿o qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un 2 pa' 2, dale mamita, muévelo Hoy lo que pinta un 2 pa' 2, dale mamita, muévelo Vieres rescate, yo la rescate, para un 3 pa' 3, dale 3 pa' 3 Trae la de tu amiga pa' mi amigo, ¿qué? ¿Qué onda? Estoy con mi amiga, ¿qué pinta? Hoy lo que pinta un 2 pa' 2, dale 3 pa' 3, dale 3 pa' 3 MAMITA MUEDELO Hoy lo que pinta un dopado Dale mamita muévelo ¿Quieres rescate? Traela a tu amiga pa mi amigo ¿Que? Hoy lo que pinta un dopado Dale mamita muévelo Hoy lo que pinta un dopado Dale mamita muévelo ¿Quieres rescate? Yo la rescate para un 3 pa 3 Dale 3 pa 3 ¿Que onda? Estoy con mi amiga ¿Que pinta? Hoy lo que pinta un dopado Dale mamita muévelo Hoy lo que pinta un dopado Dale mamita muévelo ¿Quieres rescate? Yo la rescate Para un 3 pa 3 Traela a tu amiga pa mi amigo ¿Que? ¿Que onda? Estoy con mi amiga ¿Que pinta? Hoy lo que pinta un dopado Dale mamita muévelo Hoy lo que pinta un dopado Dale mamita muévelo ¿Quieres rescate? Yo la rescate para un 3 pa 3 Dale 3 pa 3 ¿Que onda? Estoy con mi amiga ¿Que pinta? Hoy lo que pinta un dopado Dale mamita muévelo Dale mamita muévelo Dale mamita muévelo Dale mamita muévelo ¿Quieres rescate? Yo la rescate Yo la rescate para un 3 pa 3 Dale 3 pa 3 Traela a tu amiga pa mi amigo ¿Que? ¿Que onda? Estoy con mi amiga ¿Que pinta? Hoy lo que pinta un dopado Dale mamita muévelo Hoy lo que pinta un dopado Dale mamita muévelo ¿Quieres rescate? Traela a tu amiga pa mi amigo ¿Que? ¿Que onda? Estoy con mi amiga ¿Que pinta? Hoy lo que pinta un dopado Dale mamita muévelo Hoy lo que pinta un dos pa' dos Dale mamita mueve ¿Quieres regate?